¡Suscríbete al canal! La premisa del día de hoy es Entradas comunes en un restaurante Muy bien, entradas comunes en un restaurante No voy a decir ninguna idea porque de repente está en la pantalla Y después me mata producción Que se ha roto el cerebro poniendo una lista Que seguramente es muy difícil Recordemos a los equipos que tienen solamente dos oportunidades de error Si les salen las 2X ya no podrán seguir jugando Y vamos a ir así descalificando a las parejas Muy bien, ¿con cuál empezamos? ¿Tocamos el 3-2-1? Ajá, perfecto Muy bien, yo voy a decir 3-2-1 va La pareja que presiona el timbre primero Ay, mira, mira, vamos La pareja que presiona el timbre primero Será la que empiece a jugar, ¿entendido? Entonces cuento y tocan el timbre, chicos 3-2-1 va Se prende el timbre de los imbatibles Me hago un ladito para que se vea esta pantalla revesa Y empezamos con ustedes Papa a la guancaína Papa a la guancaína, mi favorita ¿Estará? ¡Bien! ¡Pap! Y van acumulando 50 puntos, seguimos con ustedes A ver... Ceviche Ceviche ¡Uy, qué rico! ¿Esta? Y... Ceviche ¿Estará ceviche en nuestra pantalla? ¡Ah! No, está ceviche Vamos con los de siempre Chicos ¿Sopa? Sopa 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 secas Sopa en general ¿Estará? Y... No, no, no No, y tenemos una X también para los de siempre Las otoyitas Causa Causa Rico, causa Mi papá hace una causa Que se le caen las muelas ¡Causa! ¡Qué rico! Causa rellena de cangrejo, de pollo, de atún ¡Qué rico! Ya, seguimos, otoyitas Vamos, chicas, vamos ¿Qué pasa? Alta No, otra cosa, habla rápido Tres A ver, a ver ¿Qué puede estar ahí? Uno Respuesta Ocopa Fuera de nola de candes Dije Ocopa cuando estaba... Ya, silencio Sí, valió Entonces seguimos con ustedes Ensalada de palta Ensalada de palta Sí, puede ser ¿Estará ensalada de palta? Está ¡Ew! Tiene la primera X Las otoyitas Pero ya están sumando puntaje Regresamos con los imbatibles Que han tenido un poco más de tiempo Para pensar Para ir más allá de lo clásico Tal vez Ensalada de fideos Ensalada de fideos A ver ¿Puede ser? ¿Esta? ¿Puede ser una entrada en un restaurante? ¡No! Tienen su segunda X No pueden continuar con esta pantalla Con este tablero Vamos con los de siempre ¿Pequeños? Pequeños Los favoritos de mi hija Maitena ¡Sí están! ¡Bien! ¡Los tequeños! ¡Qué rico los tequeños! Seguimos, chicos Con ustedes ¿Ensalada rusa? ¿Ensalada rusa? Puede ser ¿Puede ser ensalada rusa? ¿Estará? ¿Esta ensalada rusa? ¡No! No hay ensalada rusa Y solamente pueden seguir participando las otoyitas Un tamal Un tamal ¡Qué rico! A ver Entradas comunes en un restaurante ¡No hay tamal! ¡No hay tamal! Y nuestros tres equipos ya tuvieron sus dos X Vamos a ver ¿Qué podría estar en la pantalla de entradas comunes en un restaurante? ¡Ensalada fresca! La más clásica del mundo mundial ¡Claro! ¡Sí! ¡Papa rellena! ¡Papa rellena! ¡Sí estaba un poco así! ¡Rocoto relleno! ¡Qué rico! ¿Qué más tenemos? ¡Ah, claro! ¡Juego a la diabla! Este es un poco más rebuscado ¡Palta a la reina! ¿Alguien dijo palta? ¿Algún es a la de palta? Bueno, era palta a la reina ¡Ah, claro! Y el solterito ¡Qué rico el solterito! Bien, Arequipa, qué rico se come Muy bien Vamos a ver cómo quedó el puntaje entonces en este juego Veamos el puntaje del tercer juego de la tarde Veámoslo en pantalla Los inmasibles, 50 puntos Los de siempre, 50 puntos Y las socoñitas, 100 puntos Vamos sumando, chicos Los quiero ver con pilas, con alegría Porque mañana es la final Y cada punto suma y vale Por supuesto que la producción se va a poner cada día más complicada Más difícil y más dura con el puntaje Vamos a ver con qué juego seguimos ¡Vamos con la compra perfecta! Estamos listos ya para la compra perfecta Hoy día me preguntaban ¿Cuál es de los juegos de tu mejor compra te gustan más? Y este a mí me encanta, les digo Es como el juego bandera del programa, ¿no? Vas al supermercado a comprar Después pasas el scan Me encanta Bueno, les quería contar también Que dicen por ahí, no sé Está el rumor de que el chiquito Que estaba trabajando acá antes ¿Quién? Ese que tiene el pelo largo Ese chato Un chato de ojos bonitos El de cara de bebé Sí, sí El de combate El de combate Dicen que va a regresar Que el lunes nos vemos No sé Está diciendo que viene el lunes No sé si lo vamos a reconocer Con todo lo que se ha jalado Se ha puesto pómulos Se ha puesto barbilla Abdominales Todo se ha amarrado los músculos No sé si lo voy a reconocer Pero bueno Dice que el lunes nos encontramos acá Vamos a ver Pues qué pasa con este J.K. Muy bien Vamos a ver En este juego Estoy segura Que la producción Tan linda Tan amable Tan amorosa Ha puesto cositas difíciles Para este juego Abril, cuéntanos Cuéntanos cuál es el monto Y si hay algunas cosas específicas El monto Es de 299 soles No 300 Por si acaso 299 ¿Y qué pero Tenemos el día de hoy? Agárrense parejas A ver Primero Tenemos un máximo De 18 productos Ok 18 Después No me tienen que traer Ningún tipo de electrodoméstico Ay, ay, ay Y tampoco Me pueden traer Ningún tipo de suplementos Las latas estas Que tienen alto valor Ustedes ya saben cuánto cuestan Las latas No las pueden traer Ni tampoco La tan amada licuadora Ni todo lo que hay por allá Ok Recuerden 18 productos máximo En efecto Máximo Bien ¿Tienen alguna duda Pregunta Inquietud Consejo Para la vida No No Muy bien Entonces De pronto tienen algo importante que decir Dime Yoli Solo hasta 18 No podemos pasar Solo hasta 18 productos Máximo 18 productos Muy bien Ya sabemos quién participa de cada equipo Los que se quedan en el módulo Miren hacia el frente No vale soplar Y no vale dejar el carrito Ni un instante Ok Sí dime Abril Producción me está avisando No, no, no No me digan No me digan Producción me da una noticia De último minuto No, por favor De que ¿Qué ha pasado? En algún punto Yo puedo mencionar Algún producto Que se encuentra En los anaqueles Y este va a dar Un puntaje extra Ok No entra dentro De la cuenta De los 18 productos Ni en el monto En efecto Es completamente aparte Ok Hay que estar simplemente Más atentos Porque este producto extra Les puede sumar puntaje Muy bien ¿Estamos listos? Empezamos con alegría Entonces A la cuenta de 3 2 1 Y comenzamos Vamos a comprar La compra perfecta A comprar 299 soles Máximo 18 productos No electrodomésticos No suplementos Y no de mentir Por favor chicos No me repitan productos Atentos chicos A mi me encanta Ir al supermercado Te cuento Me encanta ir Pasear Mirar Este sí Este no Claro Acá hay un poco de estrés Porque tienes que llegar A la meta Les quedan solamente 30 segundos 30 segundos 299 soles Máximo 18 productos Vamos chicos Vamos 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 Apúrense 299 Rápido chicos Y vamos a terminar A la cuenta de 10 9 8 7 Salsa de tamaritos Rápido Salsa de tamaritos 3 2 1 1 Tiempo 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 Estás agitada Yoli ¿Estás bien? Estás agitada Rosita Ya nos saludamos. Nuevamente. Rosita, qué nivel, ¿ah? Qué nivel. Fuera del tiempo, me dicen. Fuera del tiempo agarró esta salsa. No acumula más puntaje ni te resta más puntaje. No pasa absolutamente nada. Muy bien. Vamos a ver si no se han pasado de 18 productitos. Rápidamente. Ah, perdón. No, quiero que conté. ¿Sí? Hacemos la cuenta. 18 exacto. 18 exacto. Bien, Yoli. Las sotoyitas hasta ahora se van salvando. Se van salvando, chicas. Mucha suerte. Entonces vamos a empezar a escanear los productos. 299 soles es el monto del día de hoy. ¡Mucha suerte! ¡Ah! Jueganme. 350. 9 con 80. 9 con 80. 16. Ahí está, 80. 31 con 40. Ahí sumó. El monto de hoy es bastante alto. 299 soles. 53 con 30. Pisco que no se tomaron anoche en el cumpleaños de Jessica. El único. El único que quedó. Tengo que tener visión. El sobreviviente. 80 con 90. No quiere, no quiere. No quiere. No quiere. Espera. Ahí va. 40 soles. Ahí pasó. ¿Sí? 88 con 80. Muy bien. Tú me hiciste brujería. Un bailecito, un bailecito. Tú me hiciste brujería. Ey, 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 ey. Las otorguitas bailando, bailando. Qué lindo. Eso. Demonio. Eso. 96 con 80. Vamos. Muy bien. Tienen 18 productos exactos. y nos acercamos lentamente a la cifra. Fideos. Qué rico. Esta máquina no... ¿Va a volar? No. ¿Qué pasó? Va a volar. ¿Por qué son así? 122 con 60. Y nos quedan cuatro productos. Ni a 150. ¿Qué pasó? No es que se me fue. ¿Siento todavía? Ay, ni a 34 con 50. Te dije. Lo que yo era lo que tenía el monopoyo. Muy bien. Estamos lejos, ¿ah? Y cosas chiquitas. Y cosas chiquitas. Vainilla. 145 con 20. Y el último producto. Vamos a ver hasta cuánto llegan nuestras otollitas. 146 con 70. Ha sido el monto que alcanzaron las chicas. Las otollitas te dejó esto por acá, Rosita. Muchas gracias. Martita, cuéntame. ¿Tenemos cuántos productos? 17 productos. Estamos bien. Y tenemos el tamarindo. A destiempo no valió. Por un segundo. Pero debo decir que ella dejó el carrito y se fue a buscar. Tampoco vale. Qué mala soy, ¿no? No vale. No importa. No suma ni resta. No pasa nada. Empezamos a contar entonces. Mucha suerte para los de siempre. Aquí abajito. A ver. Y vamos sumando. ¿Pasó? Ahí está. ¿Cuánto está? 15 con 30. Excelente. 15 con 30. Sumamos. 299 soles. Ese es el monto de hoy. Mucha suerte. Vamos, vamos. Vamos, Marta. Vamos, vamos, Martita. Martita que está con un nuevo look el día de hoy. Martita se las trae. Espíame acá. No agarra, no agarra. Ahí está, ahí está. ¡Hey! 31 con 30. Eso, eso, eso. ¡Hey! ¡Hey! Acá. ¿43? ¿43? ¡43, sí! Vamos sumando. ¡Ey, ey, ey! Explosión. ¡Ey, ey, ey! 49 con 40. Estamos lejos todavía del monto. Lejos. 55. 67 con 40. 75 con 80. El ritmo caliente de la selva. Marta, ¿verdad? Marta. Vamos, 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 ya listo. Ahí, ahí. Este es un monstruo, no lo vi, no lo vi. De la selva, sí. Sí, ok. ¡Ah, esto! ¡Hey, ey! ¡Un goroto! Ya está. Llegamos a... 98 soles, chicos. ¡Qué malo! ¡Pi, pipi! Se quedaron cortos. La selva, no la han traído. Acá lo tienen que traer en las venas, las selva. Los campantes. Sí, aguanta. Niña, 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 niña. A ver, ¿cómo le fue a los supertiles? A ver, Manuel, tenemos salsa de tamarindo. Está dentro del tiempo, la cojera. Muy bien, chicos. Y el valor de nuestro producto extra, entonces. El valor de nuestro producto extra. ¿Cuántos productos tenemos? Menos de 18. Perfecto, menos de 18 productos. Mucha suerte para los imbatibles. Ahí vamos. A ver. Tres horas con 40. No sabía el pasado actoral de acá, mi compañero. Acá, acá, acá. De los 18. De los 18, ¿no? Pronto en el cine. Pronto lo verán también en grandes películas, de repente. Hace poco ha grabado un videoclip. Ah, ¿sí? 42 con 20. Dice que si se enferma, pide un lover, que él puede salir. Aprovecho para contarles que no se pierdan lovers 13 y 14 en el Teatro Nos de San Isidro. Las entradas en Teletiquet. Y ahorita hay un descuentazo, así que entren a mirar, ¿ah? Aprovechen. Estamos sumando. ¿Cuánto vamos? 55 soles. Entrada, dice. 68 soles. Bien, bien, bien. Y además, mi querido programa posible. Está nominado a los premios luces como mejor programa de entretenimiento. Pueden entrar a las redes del comercio y votar por ese maravilloso equipo al cual pertenezco. Claro, nominaron el programa el año pasado, donde ya no estaba, ¿no? 89 con 50. Y seguimos sumando, imbatibles. Vamos a ver si logran superar a las otoyitas. 93 con 10. Que hicieron 146 con 70. Uy, ay, ay. Estamos lejos, amigos. ¿Qué pasó? Uy, uy, uy. Ahí está, ahí está. 98 con 90. Pasó, sí pasó. 299 soles. Último producto. Uy, uy, uy. Vamos a ver. 110 con 80 para los imbatibles. 500 puntazos para las otoyitas. Buena. Buena. Pero los imbatibles también sumaron puntos con la salsa de tamarindo, ¿verdad? ¿Cuántos puntos era por la salsa de tamarindo? Eran 50 puntos. 50 puntos. Muy bien, chicos, muy bien. Me ha agitado, me ha agitado. Bueno, les recuerdo, voten por posible que está nominado en los premios luces como mejor programa de entretenimiento. Y si nos quieren ver en el teatro, a Piero, Alexandra Graña, Gonzalo Reboredo y a mí en una comedia divertidísima, Lovers, este 13 y 14 de febrero. Vámonos a un corte comercial. Venimos rapidísimo. No te muevas, ya falta poquito. Aquí en... Tu mejor compra. Ya venimos. Tengo la alegría de contarles que regresa Pulp a esta temporada de verano de Tu Mejor Compra porque con Pulp cada momento se llena de sabor. Y es que siempre hay un Pulp para acompañar todos tus momentos. Por ejemplo, tenemos el de naranja, de mango, el de arándano uva que está increíble y el de durazno. Pruébalos todos, todos están deliciosos y disfrútalos siempre. Pide tu Pulp favorito en tu bodega o supermercado preferido. ¡Todo el día Pulp! ¡Todo el día Pulp!